Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy viernes diecinueve de marzo. La veda electoral en Tabasco iniciará el tres de abril, se detendrá la difusión de todo en programa o acción de gobierno, no la vacunación, ventila el gobernador Adán Augusto López. Desde luego que el gobernador ya no podrá hablar de los programas de vacunación y de nada de eso. Advierte el gobernador que el funcionario público o trabajador del estado que se involucre en las elecciones, además de ser cesado, será denunciado. Así que cualquier funcionario que quiera dedicarse a la política electoral, pues mejor que renuncie a su estado. Además señala que se reunirán gobernadores con AMLO el martes para firmar acuerdo nacional por la democracia. Los titulares de los ejecutivos firmemos un compromiso, un acuerdo de ser respetuoso. Asegura el fiscal Nicolás Bautista que aún no se ha citado a ningún funcionario a comparecer por la presunta venta ilegal de Bactors en la administración de Gerardo Gaudiano como alcalde. Lo vamos a checar a cómo se vaya dando, o sea, no te puedo decir. Decenas de habitantes de La Manga se plantan en el puente Grijalva 1 en espera de sus enseres. Señalan que les avisaron que tenían que hacer fila para que se los puedan entregar. Entrega de enseres sigue casa por casa, pide seder a no atender mensajes falsos. Por falta de dosis, suspenden en centro vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de 60 años. Reporta la Secretaría de Salud de Tabasco 119 nuevos casos positivos de COVID-19 y una defunción que ocurrió en días anteriores. Anuncia obispo Gerardo Rojas la ordenación de tres presbíteros tabasqueños. Que Dios bendiga a la iglesia, la diócesis de Tabasco, bendiga a la familia. Arranca en San Lázaro proceso de desaforo en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. El periodo de entrega de pruebas durará 30 días. Bajan acciones de Bimbo y Walmart en la bolsa mexicana de valores tras declaraciones de AMLO. Biden tropieza subiendo las escaleras del Air Force One. El presidente se encuentra bien, dice la Casa Blanca. WhatsApp, Instagram y Facebook sufren caída a nivel mundial. Seguimos haciendo historia.